Compañeros, nos encontramos en este momento en el pabellón del pescado del mercado público de la ciudad de Valledupar, donde a pocos días, a pocas semanas del inicio de la Semana Santa, la Semana Mayor, ya la Secretaría de Salud Municipal se encuentra realizando labores de socialización y sensibilización con los expendedores de este producto en la ciudad de Valledupar. Los mismos expendedores de pescado en el mercado público garantizan a la comunidad vallenata que sus productos gozan de todas las garantías de salubridad. Bueno, manito, estamos viendo la cosa un poco dura porque el pescadito está bastante agotado y de pronto a veces el cliente viene y dice, no, que está demasiado caro, que estamos especulando, pero es que la verdad que no hay el alimento, está un poco escaso. ¿Por qué crees que está escaso? Bueno, manito, yo digo que también de eso va en uno porque hoy en día las leyes, las autoridades y todo eso pues no toman cartas en el asunto, hay muchos pescados pequeños y todo eso y con el tiempo pues nos iremos a acabar todo porque la verdad es eso. ¿Estamos más para Semana Santa? Bueno, ojalá, Dios quiera que haya, pero así como vamos estamos un poco malos. Bueno, ¿qué es lo que debe verse en el momento para tener en cuenta? ¿Qué se debe tener en cuenta para comprar un pescado? ¿Cómo se caracteriza un pescado fresco en buen estado? No, que esté bien, 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 buena refrigeración, oíste. Porque a veces no solamente, no, porque por el ojo que tal, no, porque siempre el hielo le cuaja el ojo, que siempre muchos clientes van a decir, no, porque él tiene el ojo esto, que tiene el ojo esto, otro, no. Siempre el hielo le cuaja el ojo, entonces yo digo que esté en buena refrigeración y que el cliente tenga derecho también a observarlo bien, como es, y olerlo. Porque es de óptima calidad estos pescados acá en el pabellón, son muy buenos, se los recomiendo. Yo los he comprado acá. ¿Qué se debe tener en cuenta para comprar un pescado? ¿Cómo se da cuenta que están en buena calidad? Tienen que tener los ojos bien brillantes para que estén en buena calidad y, oye, en todos los pescados pues están siempre en óptima calidad. Excelente, muy bien. Tenemos bocachico, mojarra, bagre, urel, sierra, de toda clase de pescado. ¿Es mejor venir a comprarlo aquí en los lugares autorizados? Sí, señor, mejor venir aquí al pabellón del pescado. Sí, como más higiene, todo está fresco, nada de congelación, todo fresquecito del río. Sí, señor, con garantía. Bueno, ¿qué se debe tener en cuenta para, para, eh, qué caracteriza un pescado fresco en buen estado? Que tenga el ojo clarito, bien fresquito, por dentro esté rojito. Porque si tiene el ojo un poco feo, ojo, nada, no está fresco el pescado. Si lo tiene clarito, sí, el pescado está fresquecito, rojito por dentro y todo bien. Gracias. 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 Gracias.